Programas de radio, hay muchos. Caida en la radio es... ¿Quién caida? Y esta música es inconfundible. Llega a la columna de cine, la gran promotora del cine nacional, de los artistas, los directores, los guionistas, los técnicos, los festivales. Recorre el país promocionándolo. Es ella, es mi querida y amiga Graciela Soto, a quien saludo nuevamente y le digo... ¡Hola Grace! ¿Cómo estamos? De película. Estupendo, estupendo. ¿Qué tenemos hoy, chiquita? Mañana se estrena Sinfonía para Ana, es la primera película argumental, dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito. Tenemos a Ernesto en línea. Ernesto, Graciela Soto y Mario Caira te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Graciela y Mario, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes, mucho saludarte. Ernesto, ¿sabes qué? Igualmente. Estaba pensando, quería preguntarte, ¿cómo llegó Sinfonía para Ana a las manos tuyas y de Virna? Se me vino a la mente la imagen de cuando Andrea Testa contaba cómo le llegó a ella y a Francisco Márquez el libro de Humberto Constantini y La Larga Noche de Francisco Sancti. Yo te quería preguntar, ¿cómo llegó a tus manos Sinfonía para Ana? ¿Y por qué decidieron hacerla que sea una película argumental, o sea, una película de ficción, ya que ustedes ambos son de documentales? Sí, bueno, cuando llegó la novela, precisamente es donde nosotros dijimos, bueno, este es el momento de contar una ficción. La novela llegó de manos de una de nuestras hijas que estudia en el Buenos Aires, bueno, regresó, se la habían dado en la clase de literatura y a partir de ahí nosotros vimos, digamos, una esencia que tenía que ver mucho con las historias que nosotros ya veníamos desarrollando en el cine documental, pero con Sinfonía teníamos la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, porque lo que tiene la ficción es el hecho mismo de que uno puede viajar y estar junto con los personajes en la intimidad de los personajes, en la sensibilidad directa de los personajes. Que a veces el documental tiene el límite de lo que es la entrevista o lo que es el archivo, o la cuestión también de que las mismas entrevistas se realizan en la actualidad, es un punto de vista actual sobre el pasado. Con la ficción nosotros narramos los 70, no es una interpretación de los 70, ¿no? Es decir, porque la novela también es una novela testimonial hecha por Gaby May, que es una sobreviviente de toda esta historia real que se cuenta, y ella como que también trasladó su mente a esa adolescente de 14 años y te empieza a contar en esa primera persona todo lo que le va pasando a esta generación, que, bueno, que tiene una carga muy fuerte en cuanto a lo que fue el momento histórico que le hizo prohibir, sobre todo en el colegio emblemático que es el Buenos Aires, ¿no? Sabés que en una parte cuando preguntan de qué trata la historia o qué es la historia, Ana dice conocer la historia y saber cómo dar mejores pasos en el presente. Exacto, sí. Bueno, eso, en principio yo quería contar que la película tiene un elenco, digamos, juvenil, que es la primera vez que actúa en la pantalla grande, ¿no? O sea, son chicos que se hizo un casting muy intensivo, muchos son también exalumnos del Colegio de Buenos Aires, y entonces, bueno, nosotros para lograr esa naturalidad con un elenco tan joven fuimos trabajando, como decías antes, esa experiencia documental, lo que era la rigurosidad de la narración, del texto, del concepto, pero también improvisaciones, como los chicos se ponían en la piel del personaje y trabajaban como si estuvieran en ese momento interpretando a ese personaje porque también se filmó en el mismo espacio real, es decir, en las mismas aulas de Buenos Aires, en los pasillos, realmente era un túnel del tiempo. Y entonces hay situaciones como la que vos contás que la misma protagonista le salía eso del alma, el profesor le hacía preguntas y ella lo decía como si fuera la misma protagonista en el momento, ¿no? Claro, Ana. ¿Cómo fue filmar en el Colegio Nacional de Buenos Aires? ¿Cómo fue estar, como vos bien decís, ir hacia atrás, o sea, en ese túnel del tiempo y estar ahí presente? ¿Cómo fue tenerlo como escenario, como locación? Bueno, el colegio es un protagonista más de la película. Aparte, nosotros filmamos justamente en las vacaciones de invierno, que es cuando el colegio estaba deshabitado, solamente estaba el equipo de rodaje y los actores y los extras. Entonces había ya como una carga, una energía muy fuerte y según la escena que estábamos nosotros registrando, el colegio se podía ver como un escenario de liberación, ¿no? Hablando de la primera época cuando los chicos tomaban el colegio o se enamoraban y también como una cárcel, como una prisión en el momento cuando ya estamos pasando por la etapa de la dictadura y de la represión. También se reconstruyeron escenas reales muy prácticas que sucedieron en el colegio. A partir, por ejemplo, de documentos fotográficos, nosotros recreamos las escenas y eso también para el encojón fue muy fuerte, porque ellos sentían que estaban siendo como un puente de la memoria, reviviendo lo que había vivido la misma generación anterior, en el mismo espacio. Había una carga que trascendía hasta el mismo hecho de la narración cinematográfica, no es una película que se hizo de oficio, ¿no? Había algo muy fuerte ahí en todo lo que fue la experiencia más testimonial, ¿no? Sí, y vos mencionás la palabra trascender y se me viene a la mente que en junio de este año el Festival Internacional de Moscú, la película, recibió el premio de la crítica. Sí, de hecho fue el estreno mundial, que fue la primera vez que se proyectó la película. Nosotros estamos muy nerviosos también. El Festival de Moscú es un festival emblemático entre los festivales de cine porque es el más antiguo del mundo y tiene también una carga de los maestros del cine que está puesta también en el festival, ¿no? Y de toda la historia del cine. Y entonces, primero que se proyectó en un auditorio tremendo, tradicional, que se llama Oshu de Ashnaz, para 1.300 espectadores, que bueno, se generó como una conmoción muy fuerte cuando terminó la película y ganó el premio de la crítica también, el premio de la crítica rusa, lo que fue también para nosotros, digamos, un honor, ¿no? Y después el estreno latinoamericano fue en el Festival de Gramado, en Brasil, que es el más importante de Brasil, donde también ganó el premio a Mejor Película y Mejor Fotografía, ¿no? Ernesto, ¿por qué motivo a partir de mañana el público tiene que asistir a ver Sinfonía para Ana? Bueno, Sinfonía para Ana es justamente una película que no, digamos, que tiene una historia muy fuerte, pero a la vez tiene una sensibilidad en el modo de narrarla y en el modo de estar interpretada también por adolescentes, que encarna adolescentes de otro momento, en los años 70, en donde, digamos, se suma la sensibilidad, la emoción, los ideales, la política, todo junto con un montaje, digamos, muy fuerte, y con una fotografía que es diferente, no es común, digamos, ¿no? O sea, tiene mucho también la sensibilidad del primer plano, del registro sexual, y bueno, y al final no lo puedo contar, pero también tiene muchos puntos de giro que... Muy emotivo. O sea, el público no sale indiferente de la película, son esas películas que cuando salís de la sala salís con una carga distinta, como en traste, ¿no? Y yo creo que esa conmoción se vivió también en todos los públicos en donde estuvimos proyectando la película, no solamente en Argentina, en otros países, tiene ese lenguaje universal que uno se puede conectar también con su propia adolescencia, no solamente una película para adolescentes, digo, el público más adulto también es como que hay un eje que te hace volar a las sensaciones propias que viviste en ese momento de tu vida, donde todo está a flor de fidel emocionalmente, ¿no? El dolor, el amor, el descubrimiento de la sexualidad, la música, y bueno, eso es lo que tiene Sinfonía. Ernesto, realmente, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. A partir de mañana, Sinfonía para Ana, en muchos cines, entre ellos se va a estar en el arte multiplex, así que lo mejor, y como siempre decimos, la primera semana es fundamental para asistir a ver los estrenos nacionales. Ernesto Ardito, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Genial, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Teníamos en línea. Muy linda nota, ¿eh? Muy linda nota, y como bien dijo él, es la primera vez que el Colegio Nacional de Buenos Aires abre sus puertas para un rodaje, como esta película, así que teníamos en línea a Ernesto Ardito, quien junto a Virna Molina hicieron la película Sinfonía para Ana. Muy lindo. Grace, como siempre, gracias, ¿eh? Qué lujo tenerte en el programa. Un placer. Vamos.